El día de hoy continuamos con la quinta y sexta mesas redondas. La quinta mesa se denomina Fortalezas y Debilidades de la Universidad Pública en los Ámbitos de la Adolescencia y la Vida Estudiantil. Participan en esta mesa redonda el doctor Ramiro Barrantes Mesén, la licenciada Magali Jiménez Fernández y el señor Mariano Salas Naranjo. Modera el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, a quien cedo la palabra a partir de este momento. Muy buenas tardes. Bienvenidas a esta quinta mesa redonda del foro Universidad Pública, Sociedad y Estado. Hoy vamos a hablar de fortalezas y debilidades de las universidades públicas en el ámbito de la docencia y la vida estudiantil. Al respecto yo me voy a permitir hacer algunas reflexiones o más bien plantear alguna temática de interés en el campo docente y en el campo de la vida estudiantil. Cuando se habla de docencia hay que hacer estas reflexiones desde una perspectiva pedagógica y didáctica. Algunas de las cuales podrían ser, ¿cómo mejorar la comunicación profesor-estudiante? ¿Cómo ser sensible a las características del cuerpo estudiantil? ¿Cómo motivar e interesar al estudiante con clases creativas e innovadoras? ¿Cómo formar competencias analíticas, comunicativas y de investigación? ¿Cómo evaluar justa y correctamente? ¿Cómo lograr la formación y actualización pedagógica de los docentes? ¿Cómo formar o capacitar al profesor universitario? ¿Cómo utilizar las nuevas tecnologías? Dentro de muchas otras cosas. Fortalezas de las universidades públicas. Yo voy a destacar una que es para mí fundamental y que nos diferencia sustancialmente de las universidades privadas. Y sin lugar a dudas es el componente de la investigación que sustenta la docencia en nuestras universidades. La investigación es sumamente importante como medio de apoyo a toda la docencia que nosotros desarrollamos. Sin embargo, hay otra serie de aspectos relevantes que van a ser desde luego controversiales, que yo espero que los compañeros en la mesa vayan a desarrollar algunos de estos. Y de no ser así, en el periodo de preguntas y comentarios por parte de ustedes los abordamos. Esto es mío. En términos de remuneración y promoción da lo mismo ser un buen docente que ser un docente mediocre. La producción intelectual en la docencia es invisible, ya que no cuenta para efectos del aumento del puntaje académico de nuestros profesores. La docencia queda relegada a ser la carga académica que hay que llevar a cuestas para poder dedicarle tiempo adicional a las actividades que generan aumentos en ingresos permanentes o temporales generados por la investigación y la extensión. Que de por sí, estos sí generan estatus y distinción. Por tanto, creo yo, sin cambios significativos en la normativa vigente, la docencia continuará siendo una actividad subvalorada, sin reconocimiento, distinción ni estatus, lo que limita enormemente la eficacia y sostenibilidad de la formación pedagógica. Eso en cuanto al ámbito docente. Algunas reflexiones con respecto a la vida estudiantil. En el año 2010, nuestro sistema de educación superior estatal contó con aproximadamente 83 mil estudiantes. Esto incluye estudiantes de diferentes regiones del país y también incluye de otros países del área, principalmente suramericanos y centroamericanos. De todo esto surge algunos temas de interés en la vida estudiantil. El tema de las residencias en términos de calidad y cantidad. Como el registro de estudiantes es mucho mayor que la capacidad de las residencias del campus, la mayoría de los estudiantes deben vivir en residencias o apartamentos privados que resultan extremadamente caros para los ingresos que tienen sus padres o ellos mismos. A mí me preocupa el tema de la infraestructura en términos de comedores estudiantiles, instalaciones deportivas, etc. La apatía estudiantil es un tema de moda en este momento. Yo lo relaciono con un tanto de egocentrismo y falta de compromiso de nuestro movimiento estudiantil. El sistema de becas, un dato interesante, de los 83 mil estudiantes matriculados en nuestras universidades públicas, 31 mil 700 recibieron algún tipo de becas, esto representa el 38%. Debo destacar que para la Universidad de Costa Rica este número es sustancialmente diferente, más alto. El tema de los cursos vespertinos para nuestros estudiantes que trabajan es una debilidad de nuestras universidades públicas. Escasos cursos de verano, carreras muy extensas que muchas veces obligan al estudiante a acertar para ingresar al mercado laboral. El significado de la acreditación para la inserción laboral de nuestros estudiantes, abrir o cerrar carreras. Hay un ejemplo muy claro donde algunos compañeros de la universidad se están planteando la necesidad de desarrollar la carrera de ingeniería ambiental, por ejemplo. Y el tema, sin lugar a dudas, que nos obliga a una meditación es la regionalización y su calidad de la educación. Testimonio de una estudiante nuestra en la Escuela de Biología. Me decía ayer, yo he sido estudiante de Liberia, Tacárez, San Ramón y Punta Arenas. Y definitivamente hay cursos en inferior calidad con respecto a los que ofrece la sede Rodrigo Facio. En el tema particular de la Universidad de Costa Rica, un tema que hay que revisar. Y esta misma estudiante me hablaba de que el tema de cobertura, de salud, sería un tema importante para desarrollar. En esta mesa redonda. Para desarrollar todas estas temáticas y muchas otras que no han sido planteadas por mi persona, hemos invitado al doctor Ramiro Arrantes Mezen, profesor e investigador de la Escuela de Biología. Don Ramiro tiene un doctorado en Genética Humana de Brasil, Catedrático, actual director del Sistema de Estudios de Postgrado de la Escuela de Biología, autor y coautor de 110 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales y de 13 libros. Y Ramiro ha desempeñado muchos diferentes puestos administrativos, como decano de la Facultad de Ciencias, en dos oportunidades director de la Escuela de Biología, director del Instituto de Investigaciones en Salud, vicerector de Administración y también vicerector de Docencia. A mi izquierda, la compañera Magali Jiménez Fernández, ella es orientadora de profesión, labora en la Universidad de Costa Rica desde el año 85, donde ha ejercido funciones en el campo de la docencia y de la vida estudiantil. Actualmente Magali se desempeña como asesora estudiantil en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Y por último, nuestro presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Don Mariano Salas Naranjo, quien es a su vez bachiller en Ciencias Políticas, con graduación de honor de la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa la carrera de Derecho, segundo año, ¿verdad María? Segundo año, y también ha sido expresidente de la Asociación de Ciencias Políticas. Debo de excusar a la compañera Marta Bostamante, quien hoy a las 11 y 30 me llamó para comunicarme que por motivos de fuerza mayor de salud, no nos podía acompañar durante el día de hoy. Sin más, yo le cedo la palabra al doctor Ramiro Barrantes. Bueno, en esta presentación, que necesariamente corta, entonces me voy a enfocar en algunos problemas concretos. Debo así decir que en realidad las universidades públicas, y en particular la Universidad de Costa Rica, tienen muchas fortalezas. Sin embargo, hay algunos aspectos dentro de ellas que merecen atención, porque son más bien producto de su propia estructura y de eventos históricos y el desarrollo mismo de la universidad. En la universidad hay dos actores principales, en mi opinión, ¿verdad? Son los profesores y los estudiantes. Falla uno y falla el otro, o sea, está bien uno, está bien el otro. Y en el caso específico de la docencia, esta, yo siento que, ya lo mencionó Gustavo, está en una cierta desventaja, digámoslo así, en cuanto a la evaluación global de un profesor. Ahí tengo una frase que dice, los profesores ingresan a la universidad como docentes, pero durante su carrera son evaluados principalmente como investigadores. Esto es una paradoja real, porque resulta que cuando un profesor entra aquí a la Universidad de Costa Rica, el sistema de la Universidad de Costa Rica también es parecido al de la Universidad Nacional, como en alguna oportunidad estuve analizándolo. Este, y el aspecto docente tiene un límite. Un profesor que es contratado en la Universidad de Costa Rica es contratado todavía, esencialmente, como un docente, por lo que dice el contrato. Sin embargo, en el transcurso de su carrera, a la larga, está siendo evaluado por la investigación que hace y en particular por las publicaciones que tenga, independientemente de qué es o cuánto vale esa investigación, si es muy importante, si no es importante, dónde se publica, etc. Entonces, se está evaluando, digamos, el aspecto cuantitativo del asunto. Aquí, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, usted debe tener 90 puntos en régimen académico para ser un catedrático. sin embargo, en aspectos docentes, cuando mucho, todo junto, llega a 70. De 70 en adelante, usted depende prácticamente de las publicaciones que haga, o que tenga, o que proponga. También independientemente de lo que pase a nivel de investigación, en el cual habría que ver si el programa de investigación que tiene, cuánto valor tiene, cuánto multidisciplinario tiene, etc. Pero eso tampoco es evaluado. En resumidas cuentas, la relación del profesor, también con su salario, es decir, cómo vive, depende de ese factor. Entonces, hay una dicotomía que es mejor ponerlo con la evaluación del docente, tiene un valor cuantitativo menor y las publicaciones un mayor valor. Esto tiene, desde luego, un proceso histórico que lo ha producido y sin duda, para llegar a una armonía entre las funciones sustantivas de la universidad que tiene que hacer un profesor, debe sin duda buscarse un equilibrio. La reforma universitaria de 1957, que aquí ha sido muy citada en anteriores reuniones, lo dejó así planteada una estructura que es muy vertical, ahí los departamentos. Aquí todavía se habla de la departamentalización, es una estructura monolítica, vertical, no horizontal. Una definición de un departamento en 1985, cuando ya en el tercer congreso universitario del año 73, se habían puesto las directrices de la investigación también y de la acción social. Se habían fortalecido o se habían creado las vicerrectorías de investigación y acción social y se estaban desarrollando los centros e institutos de investigación. Sin embargo, en 1985, una definición de departamento indica que son divisiones académicas especializadas que agrupan a profesores y cursos en determinadas disciplinas, profesores y cursos, disciplinas iguales o afines para desarrollar docencia. Y si fuera del caso, investigación y acción social, ¿cómo es eso de que si fuera del caso? No tiene que ser fuera del caso, es el caso, es decir, que tiene que ser docencia, investigación y acción social. Y eso en el año 85. Entonces, quiere decir que esta estructura todavía persiste con una, digamos, con un perfil que es absolutamente vertical excluyente. Es decir, los profesores que dan un curso en otra unidad académica que tenga que ver algo parecido incluso con algún curso de un departamento, entonces, generalmente se recurre a que está violentándose la departamentalización. Y así por delante, ¿verdad? El Estatuto Orgánico indica en su artículo 6 que una de las funciones primordiales de la universidad es impulsar y desarrollar la enseñanza e investigación de alto nivel. Aquí no está indicando que si fuera el caso, sino que es a impulsar la enseñanza y la investigación. Es decir, el ideal del profesor, docente, investigador, es lo que se tiene que buscar, no una dicotomía ahí que lo que ha traído es nada más que incluso a veces injusticia desde el punto de vista de la calidad incluso de la vida del profesor. Y además, sí hay un artículo, un inciso, el H también, de que se trata de formar profesionales en todos los campos del saber. Aquí el compromiso con la sociedad costarricense, sin duda, es la formación de profesionales, de un contexto humanista y todas las ventajas que la universidad tiene. Pero no es sólo eso, aunque eso desde luego es primordial y es un compromiso ineludible. Pero durante mucho tiempo la universidad entonces se dedicó primordialmente a esto. Pero ¿qué me estaba pasando en forma paralela? A partir del tercer congreso universitario, generalmente dicen que este congreso lo hizo muy poca gente, lo dan como una desventaja. Sin embargo, a veces las cosas importantes las hacen pocos, pero que tengan mucha ganas de hacerlos y también se presta el ambiente, el contexto, para que algo aparezca. En ese momento se empezó a desarrollar entonces las estructuras, digamos, que tienen un carácter horizontal, no vertical, como las unidades académicas y los departamentos, secciones. Porque también hay departamentos y secciones. Si se lee el reglamento, se ve que las secciones son las mismas que un departamento. La única diferencia que he encontrado yo ahí es que al director del departamento le pagan y al otro no. Entonces, es muy posible que haya ahí más bien un problema de finanzas universitarias que de fondo. Entonces, esas estructuras con enfoque horizontal, interunidad, el posgrado es horizontal, puede tener estudiantes de otras partes, incluso fuera del país, profesores de diferentes partes, lo mismo estudiantes de diferentes unidades académicas. La investigación, por definición, también es horizontal. Es decir, puede formarse programas de investigación en el cual intervengan profesores de diferentes disciplinas, inclusive de disciplinas que aparentemente son lejanas. Quiere decir que esto es una contradicción entre la estructura principal, que es la escuela y los departamentos, y lo que realmente da más dinamismo a la universidad. Sin embargo, la estructura horizontal es la que manda, la vertical. Es en la unidad académica donde se hacen los concursos de antecedentes y donde se tiene que pedir permiso o se tiene que hacer para ser adscrito a un centro de investigación. Y el CEP o el posgrado a veces está como arrimado a las unidades académicas. Es decir, el asunto no está todavía bien consolidado. Hay escuelas como la Escuela de Biología que tienen, digamos, tienen un buen nivel en este sentido y ya sus concursos de antecedentes piden que se va a hacer docencia de grado y posgrado para tratar de unir lo que por sí debería estar unido, no puede haber una diferencia. Los profesores son los mismos y los estudiantes también. No es posible que existan estas dicotomías dentro de las mismas unidades académicas y esto sí yo veo que es una desventaja. Es una desventaja porque realmente no se está viendo el profesor y el estudiante de una forma integral. Hay que recordar también que la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, el 50% de sus funcionarios son interinos. ¿Y qué pasa con un interino? El interino supuestamente es un docente nada más, es decir, le falta la otra parte. Y si eso es un 50% de la universidad, es también, entonces, agravar más el problema en cuanto a la falta de esa integración y también de ese reconocimiento, incluso en términos salariales, y por el aspecto docente. Cuando una unidad académica sobresale en la universidad es porque tiene un personal muy bien formado, ha invertido en eso. En eso la Universidad de Costa Rica desde luego tiene una fortaleza, siempre está invirtiendo en que su personal adquiera la mejor formación posible. Y desde luego eso redunda un beneficio para la docencia y para la investigación, pero no tanto para la docencia. Volvemos a lo mismo en el sentido de que generalmente los mejores investigadores tampoco es que tiene un gran compromiso con la docencia. ¿Por qué? Porque la acción está en otra parte, inclusive financiera, es decir, publicas y tienes una mayor evaluación en la Universidad de Costa Rica y en otras. No quiere decir que esto sea malo, desde luego, sencillamente es que la publicación se ha visto nada más como una forma de adquirir puntos. La investigación tiene que culminar con la comunicación científica y desde luego la comunicación científica entre mejor sea es muchísimo más ventajosa para todos. Sin embargo, vuelvo a reiterar que es que el problema está, no es que no haya investigación, no es que no haya publicaciones, no es que no haya comunicación, sencillamente lo que tiene que hacer es un balance con la función docente que es tan importante como la otra. Los sistemas de evaluación que ha desarrollado la universidad son buenos y siempre están en constante búsqueda de métodos de evaluación importantes, pero llega también hasta cierto punto. en el año 2002 salió un intento de plantear una forma de enfrentar esta situación que fue un intento fallido, de hecho sea de paso. Llamó el profesor postulante que cosa rara su digamos el hacerlo viable tenía hasta un financiamiento ya listo para que fuera ejecutado. Ese profesor postulante no tendría un ingreso directo al régimen académico, es decir, no sería contratado entrando a la universidad, sino que sería contratado en un periodo de tres o cinco años en el cual realmente tuvieron evaluación, tuvieron un contacto directo con colegas de mayor experiencia y con un énfasis en esos tres o cinco años en aspectos de didáctica y metodologías que favorecieran la interacción estudiante profesor. Esa eso lo que se pretendía es una formación más integral y también una prueba porque de el profesor que estaba postulando, eso resolvería en buena parte el problema docencia de publicación y el de los profesores interinos. Sin embargo, por diversos motivos recibió entierro de primera clase y no fue posible implementarlo en la universidad. Sin embargo, la idea o por lo menos a lo que yo de lo que he venido hablando hasta este momento es precisamente que el profesor adquiriera una formación o una preparación más integral y una acción más integral con relación a la docencia y fuera más bien el profesor investigador, el docente investigador, que sin duda sería mucho más beneficio para el estudiante. Porque, vuelvo a reiterar, los actores en la universidad no somos los que estamos en puestos administrativos ni los que los han tenido ni los que tienen los más altos puestos de la universidad. Los actores siempre seguirán siendo los profesores y los estudiantes. Es decir, no hay otra forma de ver la cosa y el que se eleve la formación y la posición y la remuneración de ellos es sin duda lo más importante. Lo otro es que también esto sería favorecido por los procesos de calidad que existen en este momento en la misma universidad. Principalmente la autoevaluación como una forma rutinaria de enfrentar el problema y la autoevaluación debe estar haciendo constantemente y si va a hacer una acreditación pues está bien ¿no? Pero la universidad podría tener tantas acreditaciones que no tendría plata como pagarla. Las autoevaluaciones y bien buenas y bien orientadas son digamos lo que van a favorecer en buena parte que se mejore la docencia y por ende la investigación porque lo reitero que no lo separo. En resumidas cuentas lo que yo he tratado de plantear aquí es que existe lo que se podría llamar una debilidad dentro de las fortalezas que puede tener la universidad en el sentido de que la estructura actual debería sufrir una modificación para que favorezca más la salida del archipiélago y otras que son como mencionó el doctor Macaya en la primera presentación que son lo que está prevaleciendo en este momento como estructura principal en la universidad debe entonces buscarse también un fortalecimiento mayor en a los niveles horizontales el podrado y los podrados y la investigación en términos de programas de investigación multidisciplinarios en otras palabras habría que repensar como dijeron aquí en la primera presentación repensar el sistema así es que se podría hacer de modificarlo fortalecerlo y por esa razón misma se fortalecería más la docencia que en estos momentos no tiene digamos la importancia ni ni los premios que debería estar recibiendo que están siendo más bien llegados hacia la investigación una cosa que se que también es conveniente notar es que la calificación digamos de los profesores al más alto nivel que están formando los profesionales de más alto nivel en las maestrías y especializaciones no reciben gran cosa como en términos digamos de evaluación académica de régimen académico lo reciben sólo indirectamente una vez más porque generalmente las publicaciones las las tesis todo eso que se hace ahí a la larga produce alguna publicación científica y ahí nuevamente entonces quiere decir que también el premio va en ese sentido no en el hecho de usted tener estudiantes con el cual está continuamente en tutorías y en formación en docencia en enseñanza no está no se está resolviendo a ese nivel lo que he hablado antes creo que ya los 20 minutos para que vean bueno muchas gracias muy buenas tardes compañeras y compañeros universitarios universitarias de corazón como dijo don Edgar Gutiérrez en la sesión de la semana anterior donde decía que cuando hablamos de universidad de Costa Rica en el marco de las universidades públicas pues siempre hay una partecita en la mayoría sino en toda la población costarricense que de una u otra manera ha estado vinculada con esta institución ahora escuchando a don Ramiro rememoraba algunos de nuestros caminos entre vida estudiantil y docencia con esos actores principales a los que él se refirió y pensaba que las personas que estamos aquí convocadas de una u otra forma también hemos transitado por la vida estudiantil en calidad de estudiantes en calidad de docentes en calidad de familia de estudiantes pero todos de una u otra manera ligados y ligadas a la vida estudiantil mi gratitud a la universidad de Costa Rica por haberme permitido ser estudiante de esta universidad y funcionaria acá en este transitar también y por estar teniendo esta posibilidad de compartir con ustedes lo que se concibe en un equipo de trabajo del que yo formo parte en la vicerectoría de vida estudiantil de lo que es el ámbito de la vida estudiantil en la universidad pública de ahí que hemos denominado esta reflexión la vida estudiantil en la universidad pública desarrollo y prospectiva de fortalecimiento los rectores y las rectoras de las universidades públicas en la sesión inaugural del foro que hoy convoca se refirieron a las funciones los derechos y los deberes de la universidad pública a partir de la creación de la universidad de Costa Rica en 1940 destacando la mirada desde las raíces y fundamentos de la universidad pública que en el marco de este mismo foro el doctor Gabriel Macaya Trejos propone como una condición para reafirmar el sentido propio de universidad pública en los tiempos actuales y venideros en este contexto de universidad pública como servicio público bajo la premisa de un proceso formativo humanista se inscribe la reflexión acerca del ámbito de vida estudiantil lo más desarrollado y aquello que demanda un fortalecimiento como un aporte que permita divisar el punto de encuentro entre discurso y realidad desde esta perspectiva humanista y sistémica en la que el bien común es expresamente reconocido como la integración de los intereses generales de la sociedad en la que de frontera a frontera todos sus habitantes tengan acceso a los servicios públicos de calidad en educación salud y administración de justicia así como también al empleo y a la vivienda como condiciones para la consecución de una justicia social de equidad del desarrollo integral de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo como lo pregona nuestro estatuto orgánico así es posible precisar que la vida estudiantil en la universidad pública está constituida por todos los habitantes del territorio nacional que aspiran a acceder en igualdad de oportunidades a la educación superior y por el estudiantado que concreta el ingreso a las universidades públicas con el fin de participar en un proceso formativo autotransformador que garantice su desarrollo integral y la trascendencia al logro del bien común dijo hoy hace ocho doña Montserrat Sagot en forma contundente donde todo es de todos en el discurso del acto de clausura del año académico de 1916 1954 el rector licenciado Rodrigo Facio Brenes manifestó que a nadie se prive de la oportunidad y de los medios para emprender proseguir y rematar sus estudios superiores esa es la responsabilidad social frente a la educación universitaria y todo eso tendrá que ampliarse y robustecerse en el futuro pretendemos así llevar a la práctica el concepto auténticamente democrático de que el ser humano puede aspirar a todas sus inteligencia a todas a todas a todas las conquistas que su inteligencia le permita en este marco el consejo nacional de rectores en la tercera edición del informe del estado de la educación da cuenta de la cantidad de personas que participan en alguna de las etapas del proceso de selección y admisión en las tres universidades públicas que los tienen establecidos tomando como referente la matrícula final del último año de secundaria de los años 2007 a 2010 en este sentido es posible observar en la serie de cuatro años que se presenta en el gráfico que del promedio de personas que se inscriben en el proceso de admisión 27 mil aproximadamente son las que se inscriben se admite un promedio aproximado que es la última barrita del 41.66% en virtud de que las tres instituciones tienen definido un sistema de admisión con fundamento en los resultados de un promedio de admisión algunos requisitos especiales la obtención del título de bachiller en educación media y la capacidad máxima de admisión ahora bien en lo que corresponde a la situación de la universidad de Costa Rica en cuanto a la selección de las personas que optan por la posibilidad de realizar estudios en esta institución se tiene definido el promedio de admisión como un indicador científicamente validado de predictibilidad del éxito académico en el nivel general de la universidad así el proceso de admisión está constituido por distintas etapas en el cual la aplicación anual de la prueba de aptitud académica integra las etapas iniciales de dicho proceso y concluye con los resultados de la admisión tal y como se observa en el siguiente gráfico en este recorrido se evidencia que en la etapa en la etapa de inscripción que es la primera al proceso en análisis se registra una cantidad de 35 mil 172 personas este comportamiento guarda correspondencia con los mecanismos institucionales orientados a favorecer la participación igualitaria en el proceso de admisión en esto es fundamental la visita a todos los colegios del país la exoneración en el pago del derecho de inscripción a la prueba esto es muy importante este componente que tenemos en esta etapa porque si vemos en realidad hemos venido aumentando incrementando perdón el número de estudiantes de personas que se exoneran para que su condición socioeconómica no sea una limitante en la inscripción al examen de admisión a la prueba de aptitud académica para ello utilizamos el componente del índice de desarrollo social y la matrícula inicial de los colegios entonces para cada colegio del país se hace una exoneración que en algunas zonas consideradas en el más alto índice ubicados en el menor desarrollo social hasta el 100% se exoneran en esos casos los recursos de apoyo que tenemos también para la orientación vocacional ocupacional entre las que destaca la feria vocacional la apertura de sedes de aplicación de la prueba de aptitud académica ahorita en la última aplicación tuvimos nuevas sedes en Isla de Chira en Puerto Jiménez en Cóbano como una forma de que la universidad vaya llegando más directamente donde están ubicados estudiantes que tendrían que invertir bastante monto económico para desplazarse a la sede donde les correspondería aplicar su examen de admisión y la flexibilización también para la aplicación de la prueba de aptitud académica que se dirige a estudiantes que tienen alguna condición asociada o no a discapacidad como también vemos cuantitativamente ha venido en incremento a esta etapa de inscripción le sigue la aplicación en la que se empieza a observar un descenso importante en los resultados del promedio de admisión que define la condición de elegible esto es que obtengan como mínimo un 442 en el examen para participar posteriormente en el concurso en este sentido una mirada alguna de las características de las personas que participan en este proceso nos pueden constituir un referente importante para el análisis en la variable de tipo de colegio la población que configura cada una de las etapas está constituida mayoritariamente por las personas provenientes de colegios públicos ahí lo observamos en cuanto a tipo de colegio sin embargo si modificamos este análisis que en este caso es entre los tipos de colegio aún así donde vemos esa participación mayoritaria en cada una de las etapas pues también vemos que empieza a la inversa un incremento en puntos porcentuales en las etapas cuando ya vamos viendo a los colegios privados sin embargo si nosotros hacemos este análisis entre sí es decir de la población de colegios públicos entre sí cuántos logran pasar cada una de estas etapas y los de colegio privados vemos este comportamiento en este caso de la población de colegios públicos que hace el examen de admisión el 47,7% obtiene esa condición de elegibles pasa a ese 442 mientras que la población proveniente de colegios privados la adquiere un 77.5% pasamos a la etapa de concurso aquí es importante tener presente que ya más allá de esa nota posible para concursar entra también ya la consideración del requisito del bachillerato en educación media en esta etapa tenemos que de los estudiantes de colegios públicos que lograron la condición de elegibles concursan el 48,3% y de los colegios privados lo hacen el 57,4% y ya en la etapa de admisión decimos ya pasaron este tamizaje de las etapas anteriores las posiciones de los colegios públicos los muchachos y muchachas que participaron en el concurso ingresa el 82,9% y de los colegios privados el 87,5% estos datos de admisión son semejantes y esto si es un énfasis que queremos hacer a los que se registran en el concurso del año 2007 de conformidad con el estudio de equidad en el proceso de admisión a la Universidad de Costa Rica una similitud como la señalada se identifica también en la variable geográfica de la provincia en la que se ubica el colegio de procedencia de la población lo que empieza a acercar a una posible configuración de indicadores sociales económicos y educativos por los que pasa el comportamiento referido de ahí que se enfatice en este foro en la pertinencia de retomar los resultados del estudio en cita que continúan cuantitativamente replicándose en los procesos posteriores tal y como se muestra con los del año 2010 en el apartado conclusivo de ese informe se parte de los hallazgos que permitieron dar por resuelto el problema de investigación quiénes son los estudiantes y las estudiantes que se quedan por fuera de las distintas etapas del proceso de admisión e ingreso a la universidad de Costa Rica los que en definitiva impelen a una respuesta institucional impostergable sobre el índice de oportunidades educativas en el nivel superior pretendido por la universidad de Costa Rica en este trayecto se avanza cuando las personas admitidas consolidan mediante la matrícula el ingreso a la universidad y es aquí donde adquieren la condición de estudiantes universitarios y universitarias lo que sin lugar a dudas propende adentrarse en ese otro acontecer de la vida estudiantil su proceso formativo como dije esta condición se materializa entonces en la matrícula donde en este gráfico es posible observar el comportamiento en matrícula de los últimos años en la universidad de Costa Rica con un incremento que nos lleva a la fecha actual a 37 mil 600 estudiantes esa es la población activa matriculada con la que contamos actualmente en la universidad en este punto del camino en que los estudiantes y las estudiantes concretaron su ingreso a la universidad se divisan dos rutas claramente demarcadas en cuanto a la permanencia en la carrera de admisión la que lleva hacia el traslado de carrera bajo la meta de lograr el ingreso a la carrera de interés de permanencia o de continuar estudiando dos o más carreras en forma simultánea y la otra ruta es la que siguen los estudiantes que lograron ingresar a la carrera que para ellos sí representa interés de permanencia estos resultados si nosotros empezamos a analizar la primera ruta tenemos los resultados de lo que fue el concurso de traslado a carrera en los años 2010 y 2011 en este sentido nosotros podemos observar que pareciera paradójico como en los dos años tenemos porcentajes de no aceptados en este concurso de traslado vemos en el 2010 un 44,7% y en el 2011 un 35,7% y en ambos años también hay cupo sobrante lo cierto es que ese cupo que no se ocupa ese cupo que lo denominamos sobrante porque quedó sin asignar está relacionado con las carreras en las que el estudiantado no muestra interés de permanencia en la universidad y por el contrario la demanda insatisfecha que es la cifra relacionada con la población no aceptada se identifica en las listas de las más preferidas para continuar estudios universitarios en este sentido donde vemos un porcentaje mayoritario que sí logra el traslado también nos ocupa a los que no lo logran y en este sentido también consideramos fundamental que necesariamente debemos adentrarnos en el estudio de esta situación y consultar y revisar y proponer qué pasa con este grupo de estudiantes dónde está hacia dónde va qué tan viable es la prosecución de estudios en la universidad de Costa Rica porque tiene que ver con su proyecto vocacional ocupacional avanzando en este paso a paso por el ámbito de la vida estudiantil también es esencial detenerse con la población que logra transitar por la segunda ruta tanto desde su ingreso a la U como producto del traslado divisando los mecanismos garantes de un proceso de permanencia regido por el principio de igualdad de oportunidades para que el estudiantado que demuestre potencial e interés para cursar una carrera universitaria logre su cometido y en este sentido nuestro sistema becario adquiere un papel preponderante en esta etapa de permanencia del estudiantado siempre al amparo de los principios que rigen el acontecer de la vida estudiantil en la universidad pública este comportamiento es sin lugar a dudas un comportamiento muy revelador en el que se refleja la constante lo vemos en el gráfico de que una población como lo señaló antes don Gustavo es superior al porcentaje que tenemos en las universidades públicas en su conjunto porque en la universidad de Costa Rica aproximadamente el 50% de la población matriculada tiene una categoría de beca socioeconómica aquí no estamos considerando el otro grupo que es la beca de estímulo es la beca que se le otorga a nuestros estudiantes en función de su condición socioeconómica y es importante ver el crecimiento también el perdón el incremento evidente en el estudiantado que amerita la asignación de beca 11 la beca 11 además de la exoneración del pago total de matrícula le otorga al estudiante ayuda económica para que cubra distintas necesidades básicas relacionadas con su actividad académica y por eso es que a esta condición se le asocian los beneficios complementarios esos beneficios complementarios la denominación es muy clara se suman entonces al aporte económico en rubros como alimentación tenemos el rubro de almuerzo y merienda en este caso lo importante es que veamos representados que también aproximadamente la mitad del estudiantado becario que en este caso si les tengo que decir que el almuerzo lo descuento para el almuerzo o alimentación lo pueden adquirir estudiantes de categoría de beca 5 en adelante ya el aporte total si es para el becario 10 y 11 un punto en el que sí es importante detenerse es en los rubros de ayuda económica que están asociados ahora sí estrictamente a la beca 11 en este sentido quisiera hacer un llamado porque también es uno de los puntos con los que introduce don Gustavo esta participación y son los requerimientos de alojamiento de la población estudiantil principalmente la becaria 11 es muy congruente con el perfil que tiene esta población en su mayoría son estudiantes de zonas alejadas a las distintas sedes donde cursan ellos sus estudios universitarios y el comportamiento todavía es más evidente en las sedes regionales en este sentido entonces para cubrir las necesidades de alojamiento llegó un momento en que las residencias estudiantiles y aquí está doña Elena Sáner que es pionera en este campo y doña Sandra Macís que es la actual coordinadora conocen a profundidad las necesidades del estudiantado en esta materia y hubo entonces que repensar como decía ya antes don Ramiro ya ahora en otro campo como apoyar al estudiante para solventar su necesidad de alojamiento si las residencias resultaban evidentemente lejanas insuficientes a esas necesidades entonces se crea el rubro de reubicación geográfica para complementar ese apoyo y que el muchacho pueda conseguir entonces un alquiler para poder permanecer durante su tiempo de estudio entonces en este sentido en este sentido las residencias estudiantiles se constituyen en un aspecto fundamental para la etapa de permanencia del estudiante a este conjunto de beneficios se suma el de la casa infantil y el del fondo solidario estudiantil para atender situaciones calificadas de salud ambos con un antecedente de creación forjada por los mismos estudiantes y las mismas estudiantes en razón de que en el alma mater han encontrado un espacio de contención para construir sentido de vida y para creer en la vida condiciones sustanciales para avanzar académicamente como dijo don Jorge Rovira en este mismo foro a la universidad pública nada de lo humano le es ajeno entonces en general toda esta posibilidad que tiene el estudiantado nuestro necesita fortalecimiento permanente pero hago hincapié en el fortalecimiento que estamos ocupando para las condiciones de capacidad y de infraestructura principalmente en algunas sedes de las residencias estudiantiles finalmente finalmente en este horizonte que hemos recorrido está la etapa ya de lo que es la graduación los títulos otorgados este comportamiento de la graduación ha sido motivo de estudio sistemático por parte de CONARE se destacan las diferencias entre el tiempo previsto en los planes de estudio para concluir los diferentes grados académicos y el tiempo real que tiene la población que tarda este devenir hace mucho dejó de asociarse exclusivamente al factor del rendimiento académico que traía consigo la evocación inmediata de un mal estudiante porque la realidad muestra otra serie de situaciones cuya resolución no depende en estricto sentido de la voluntad de la población estudiantil algunos ejemplos es una capacidad de cupos de matrícula que no siempre es correspondiente con los requerimientos del estudiantado definiciones de mallas curriculares cuyos niveles se caracterizan por el establecimiento de requisitos y correquisitos que en su conjunto demandan una matrícula en bloque o de lo contrario solo es posible cursar una única materia en un semestre o un año para poder continuar con el nivel al año siguiente como se dijo estas realidades están develadas en informes institucionales en solicitudes escritas y verbales del estudiantado cada ciclo lectivo la solución depende de concretar las políticas universitarias del máximo aprovechamiento de la capacidad instalada del desarrollo académico y evaluación bajo el impulso de un currículo innovador creativo flexible e inclusivo de modo que la población estudiantil pueda cumplir de manera óptima con el plan de estudio de cada carrera a manera de corolario ¿por qué un recorrido de la vida estudiantil que enfatiza en las condiciones de ingreso a la universidad de Costa Rica y en las de permanencia para avanzar y concluir el proceso de formación? porque en definitiva es a partir de la materialización de estas posibilidades que el estudiante y la estudiante pueden construir su sentido de pertenencia como universitario y como universitaria y con ello optar por muchísimas oportunidades creadas y recreadas que encuentran la universidad conducentes al puerto de su desarrollo integral a esto podría denominarse congruencia con el motivo esencial que trajo a cada persona a la universidad por eso la vigencia de la expresión de que cada estudiante al representar el conglomerado social de este país es la razón de ser es el fundamento de la universidad lo contrario es el riesgo inminente de dejar de ser universidad pública concluyo integrando el pensamiento de Francisco Toledo de Silvia Gelbán y lo compartido en esta panorámica de la vida estudiantil como el girasol busca el máximo aprovechamiento de la luz así la universidad busca el máximo aprovechamiento del conocimiento y el estudiante y la estudiante buscan el máximo aprovechamiento de su potencial humano para saber para hacer para transformar y para construir y con todo ello poder ser esta es la garantía de girar con esplendor muchas gracias cada vez que un estudiante ingresa a la oficina de la vicerrectoría de vida estudiantil puede leer un cuadro bastante positivo que dice lo siguiente un estudiante es la persona más importante en esta universidad un estudiante no depende de nosotros nosotros dependemos de ellos un estudiante no es una interrupción en nuestro trabajo es el propósito del mismo un estudiante nos hace un favor cuando nos llama no le hacemos un favor cuando le servimos un estudiante es parte de nuestro proceso no alguien afuera de él un estudiante no es una estadística fría es una persona con sentimientos como nosotros un estudiante no es alguien con quien querer reñir o competir un estudiante es una persona que nos trae sus necesidades nuestra meta es conocer esas necesidades un estudiante merece el trato más atento y cordial que podamos brindar un estudiante es la persona que hace posible nuestros salarios sin importar la posición que tengamos dentro de la institución un estudiante es la sangre vital de esta y toda institución educativa este cuadro hay que reproducirlo e irlo a colocar en cada cubículo y en cada oficina administrativa y docente de esta y toda universidad pública hemos convenido con la moderación de esta mesa que mi intervención se concentre en la vida estudiantil aunque al mismo tiempo haré referencia a algunos aspectos sobre la docencia mis apuntes giran en torno a la experiencia estudiantil que dentro de la universidad de Costa Rica vivimos cada día los y las estudiantes sabiendo que en lo fundamental no es muy distinta de la acontecida en otras universidades públicas del país hago la excepción de la UNED donde por su naturaleza a distancia la vida estudiantil tiene una dinámica sustancialmente diferente también de la universidad técnica nacional cuya realidad estudiantil no estoy muy enterado en una medida considerable que me permita hablar aquí hoy la vida estudiantil en nuestras universidades públicas debemos concebirla como un espacio vital en donde las y los estudiantes encuentran los requerimientos necesarios para su desarrollo integral como profesionales y sobre todo como personas humanas es entonces el nicho o la incubadora que está en la obligación de proporcionarle al huésped todas las herramientas necesarias para que éste durante su estancia en la universidad pueda crecer exitosamente comparo aquí a la universidad con el hogar muchos de nosotros y nosotras pasamos mayor cantidad de tiempo en la universidad que en nuestras casas de habitación pero no sólo en cuanto a la cantidad sino también la calidad del tiempo que invertimos cada estudiante en la U el esfuerzo económico psíquico intelectual y físico es muy superior al que invertimos en nuestros hogares lo esperable entonces es que podamos encontrar en la universidad pública todos los aspectos materiales que encontramos en nuestro hogar o incluso los que en este último debieran haber y no siempre hay parte de la vida estudiantil es también el entorno que propicia un proceso de aprendizaje adecuado son los espacios de recreación y dispersión las zonas verdes en general estoy totalmente seguro que esta universidad no sería lo mismo sin el pretil sin la plaza 24 de abril y todos los otros espacios abiertos de que dispone la sede Rodrigo Facio y las sedes regionales baste comparar que las universidades privadas no suelen tener campus tan prestos para el proceso formativo y valga llamar la atención de que en esta parte de la universidad la ciudad de la investigación parece que la vida estudiantil no ha llegado aún todas estas características de la vida estudiantil procuran en los y las estudiantes actitudes positivas y motivación frente al estudio pilar fundamental del proceso de formación puesto que si aceptamos que dicho proceso lo lleven a cabo el estudiante y el profesor de manera conjunta entonces estamos más o menos garantizando ya la mitad del proceso la otra mitad la que está a cargo del profesor relacionada mayoritariamente pero no exclusivamente con la docencia es competencia de esa vicerrectoría razón por la cual este foro nos convoca hoy a hablar desde ambas vertientes digo que la garantía no es absoluta porque al fin y al cabo por más comodidades que se le ofrezcan al estudiante está en su poder la decisión de aprovechar su proceso formativo o no lo mismo sucede con las y los profesores vicerrectoría de docencia puede hacer sus mejores esfuerzos y no dudo que los haga pero al final lograr una buena clase o no depende de la disposición y capacidad del profesor en su individualidad y es aquí donde el sector estudiantil más reclamos tiene al respecto de la evaluación de los docentes por medio de la fórmula estandarizada que da lo mismo si se aplica para el área de ciencias sociales que para salud artes o ingeniería esta fórmula se limita a aspectos demasiado generales si no no podría estandarizarse que en buena parte de los casos no tiene consecuencias directas sobre el proceso de aprendizaje que como estudiantes experimentamos además es aplicada a finales del curso cuando ya hay poco o nada que hacer para mejorar el proceso formativo en el mismo no hemos visto tampoco que dichas evaluaciones surtan efectos sobre los docentes aún cuando entre los estudiantes sabemos con cuáles profesores vale la pena sufrir el semestre y con cuáles queremos una calificación alta sin mucho esfuerzo este tema resulta de fundamental importancia ya que tiene que ver con los criterios de excelencia de nuestras universidades queremos estudiantes con notas excelentes pero que no aprenden ni se esfuerzan o queremos estudiantes excelentes con calificaciones que reflejan su esfuerzo proporcionalmente algunos profesores han empezado a auto evaluarse con el grupo de estudiantes más o menos a la mitad del semestre consiguiendo dos resultados muy pertinentes uno corregir los errores en el camino cuando todavía hay tiempo para rectificar con el grupo evaluador y dos medir su desempeño en aspectos más propios del curso y de la carrera que imparten específicamente también algunas asociaciones de estudiantes evalúan a los profesores por medio de diferentes instrumentos este tipo de iniciativas servirían a la vicerrectoría de docencia para innovar sus procesos de evaluación docente lo anterior tiene relación también con el tipo de personas que enseñan o dan clases en nuestras universidades hay una diferencia importante entre quienes vienen a la universidad a dar clases y entre quienes son profesoras y profesores universitarios los primeros cuando son buenos se conforman con satisfacer los requisitos mínimos del programa del curso y nada más los segundos en cambio aún cuando no sean muy buenos van más allá del programa mínimo del curso y dedican tiempo de sus lecciones a inculcar inquietudes en sus estudiantes a promover su criticidad aún cuando ésta pueda volverse en su contra a analizar las consecuencias sociales culturales políticas económicas y hasta personales de la materia estudiada son profesoras y profesores universitarios quienes dedican tiempo para las horas extraclase investigan y realizan acción social lo cual deriva en una mejor docencia y viceversa ellas y ellos siembran modos de pensar y actitudes frente a la vida que son en resumen lo que todo profesional más recuerda de su etapa estudiantil por encima de los contenidos académicos de cada curso cuantos más profesores universitarios tengamos más probabilidades tendremos de formar ciudadanos y ciudadanas críticas que estén conscientes de su papel en la sociedad porque esa mitad del proceso formativo sería más fuerte y es responsabilidad de la vicerrectoría de docencia cabe aquí preguntarse a raíz también de lo tratado en la mesa anterior de este ciclo de foros si la universidad es un factor de transformación social en suma si la misma debería de serlo por lo que logré comprender y las noticias que al respecto he visto en algunos medios ya la universidad no es tan transformadora como lo fue en algún momento no obstante parece más importante la segunda pregunta a la cual me apresuro a contestar que sí que sí debemos ver y hacer de la universidad un factor de transformación social con toda la carga axiológica que conlleva el discurso de lo axiológico debe estar el discurso de que lo axiológico debe estar fuera y aparte de lo científico porque lo contamina no está para estos tiempos lo científico en sí es ya un discurso pero aunque no lo fuera así no hay ningún problema sabiendo que en las y los estudiantes descansa la mitad del proceso formativo no hay manera para garantizar que la universidad produzca agentes transformadores que salen a construir cada día la nueva sociedad por más esforzados y empeñados que estén los docentes en tal empresa en la misma manera en que una persona viene y da clases a la universidad para luego volver a sus funciones así también hay estudiantes que vienen reciben clases y se van son personas y estudiantes con una vida estudiantil limitada y con una docencia limitada sin embargo la universidad como institución debe hacer el esfuerzo debe cumplir con la parte que le toca del resto nos encargamos cada uno y cada una sabiendo que siempre habrá semillas que no germinen quienes quieren ser un ladrillo más del muro están en su derecho de hacerlo la diferencia estaría ahora en que lo harían conscientemente porque la universidad les ha dado las herramientas para percatarse al propósito de las vidas estudiantiles limitadas me parece importante profundizar un poco sobre el movimiento estudiantil como una de las esferas más fértiles de la vida estudiantil que garantiza un paso absolutamente nada aburrido por la universidad puede ser de todo menos aburrido eso es así la participación estudiantil es el complemento por excelencia de nuestra formación como profesionales y personas independientemente de la carrera en la cual estemos matriculados brinda la posibilidad de interactuar con una pluralidad de organizaciones y actores sociales que nos abren nuevos horizontes antes impensables desde la óptica de nuestras carreras nos permite conocer la universidad desde adentro para comprender su funcionamiento y dinámicas de trabajo y se constituye también como una excelente vía para realizar acción social sin embargo el estudiante promedio mira la participación estudiantil como una carga más aparte del número de créditos con los cuales debe cumplir sea esta en los campos del arte la política estudiantil la cultura el deporte o cualquier otro medio de participación que tenemos a la mano los y las estudiantes y tal posición no resulta del todo sesgada porque si uno observa la cantidad de créditos que nos exigen la mayoría de carreras en sus bloques completos por semestre podemos darnos cuenta de que los planes de estudio que son competencia de la vicerrectoría de docencia no dejan espacio suficiente para la participación extracurricular del estudiante que forma parte de su vida estudiantil como aquel proceso integral que mencionamos antes sabiendo que cada crédito significa tres horas de estudios semanales por curso calculamos un bloque completo de 23 créditos por ejemplo en la carrera de medicina es decir estamos hablando de 69 horas semanales que estos estudiantes deben dedicarle únicamente a su carrera de un aproximado de 72 horas hábiles trabajables por semana quedan entonces solo tres horas por semana para dedicarse a otras actividades esto limita la vida estudiantil que podemos ejercer las y los estudiantes en la práctica realmente hace falta entonces mejor coordinación entre docencia y vida estudiantil para este objetivo común la apatía de que hablaba Gustavo al inicio responde ciertamente a fenómenos culturales de nuestra política actual en todo nivel pero también a dinámicas internas propias del movimiento estudiantil que tenemos en la universidad de Costa Rica nosotros quisiéramos que algunos estudiantes equipararan su nivel de participación política estudiantil y su compromiso con su nivel de crítica hacia los esfuerzos que algunos otros hacemos por mejorar las cosas quisiéramos que no todas las iniciativas estudiantiles que surgen desde cualquier espacio no necesariamente los formales fueran vistas e interpretadas siempre como intentos por figurar y perfilar candidaturas electorales claro habiendo elecciones cada octubre tal cosa parece una bonita aspiración digo esto porque las federaciones estudiantiles son un brazo importante de la vida estudiantil y también la contraparte respectiva de cada vicerrectoría de vida estudiantil si las mismas no son capaces estructuralmente de generar procesos de al menos mediano plazo entonces incurrimos en un debilitamiento pronunciado de la vida estudiantil en nuestras universidades públicas si existe un celo permanente y una indiferencia permanente que no es combatida con un proyecto permanente entonces perdemos todos y todas y gana el celo y la indiferencia consolidando su proyecto permanente desde esta federación de estudiantes hemos tratado de impulsar la reconstrucción del movimiento estudiantil no ha sido nada fácil pese a tratarse de un proyecto que yo llamo de carácter metodológico ya que un movimiento estudiantil reconstruido no es un fin en sí mismo sino por el contrario un instrumento que permitiría alcanzar más fácilmente otros fines cualesquiera no ha tenido el correlato que esperábamos en la estructura actual del movimiento estudiantil y su composición política de hoy un proyecto de esta envergadura que nos pone en el centro a nosotros mismos como estudiantes y que por ser de orden metodológico supondría una dificultad menor no puede ser impulsado por algún órgano único de la federación de estudiantes más bien necesita del concierto de todos los actores políticos estudiantiles los cuales cada uno con su sonido particular se organizan para tocar una misma melodía tal situación ideal no existe hoy pero trabajamos cada día para alcanzarla hay que mencionar aquí también que el movimiento estudiantil es presa también de un proceso de insularización o archipielaguitos también como quieran verlo donde cada órgano del movimiento estudiantil se ve a sí mismo aparte autónomo independiente autorreferente y casi solipsista sin querer coordinar con ninguno más so pena de argumentar violación a la autonomía de ese órgano estudiantil entonces es bastante complicado cuando uno quiere ayudar dicen que está violando su autonomía y cuando uno no ayuda entonces se quejan porque uno no los vuelve a ver entonces no sé qué hacer paso ahora a mencionar puntualmente algunas de las debilidades que ubicamos desde el sector estudiantil demanda insatisfecha es quizá el principal desafío que enfrentan hoy las universidades públicas y la razón que explica en buena medida el auge descontrolado de universidades privadas entrar a la universidad de costa rica es hoy por hoy prácticamente un privilegio lo cual nos obliga a dejar de hablar de la universidad pública como medio para la movilidad social ascendente porque ya los que entran son de por sí acomodados no digo que no hayan buenos ejemplos que contradigan esto pero sí señalo con preocupación que son cada vez menos desvirtuándose así uno de los vestidos fundamentales de la universidad pública hay quienes esgrimen el argumento de que en la U son más los y las estudiantes que provienen de colegios públicos y que son estos los que suelen tener las mejores cortes de admisión ciertamente están en lo correcto y tal cosa constituye un orgullo para la institución pero ser de colegio público no es sinónimo de tener necesidades insatisfechas y en cuanto a su cantidad es lógico que sea así pues el número de colegios públicos es mucho mayor que el de privados lo interesante es el dato en números relativos ver la estadística comparativamente si lo hacemos notaremos que proporcionalmente los estudiantes provenientes de colegios privados aumentan su cuota de ingreso de manera importante frente a los colegios públicos tampoco estoy diciendo que ser de colegio privado es sinónimo de ser acomodado pero vale la pena preguntarse si la universidad debería garantizar alguna cuota de ingreso para los colegios públicos o si dejar el asunto en manos de la educación secundaria donde está realmente la raíz del problema esto lo tocó Magali en su exposición también el tema de los horarios ligado a la accesibilidad parte del éxito de las universidades privadas radica en que dan clases sábados domingos a las 9 de la noche a las 11 de la noche a la hora que el cliente prefiera porque son clientes los estudiantes la universidad pública no ha tenido la misma agilidad para acomodarse a esos nuevos procesos o a esas nuevas realidades de vida que tenemos los estudiantes fíjense ustedes tal vez para que nos duela un poquito que la segunda universidad más grande del país es la ULATINA tiene 32 mil estudiantes de esos 32 mil estudiantes el 70% trabaja y la universidad se acomoda para permitirle al estudiante sacar su carrera a la vez que trabaja en muchas de las sedes regionales de la UCR la calidad no es igual entonces podríamos decir que la universidad latina es mejor que la UCR si ustedes la comparan con algunos de los recintos de nuestra universidad ese tema lo voy a tocar un poquito después cuando hable de regionalización pero entonces las mismas universidades privadas también están ya organizando movimientos estudiantiles porque claro tener una organización estudiantil es sinónimo de una buena universidad es decir hay intereses estudiantiles que se organizan para demandarle a la administración ciertas cosas paso entonces a la regionalización de la universidad así como hay varias Costa Ricas parece que hay también varias universidades de Costa Rica cada una según la región donde se ubique nada más quería enseñarles esto agárrense bien del asiento porque a mí me dio miedo dice el artículo 50 de nuestro estatuto orgánico de la universidad en su inciso K cuando habla de las funciones de la vicerrectoría de docencia y dice aprobar los planes de estudios propuestos por las sedes regionales previa consulta con las unidades académicas correspondientes de la sede central o sea dependen de lo que se haga aquí y su calidad es menor la infraestructura también es es a veces lamentable he tenido la oportunidad de estar en varios recintos y sedes regionales y realmente son universidades distintas no sé vicerrectoría de docencia o vida estudiantil o rectoría o a quien le corresponda debería tener programas que incentiven a los mejores profesores a dar clases también en las sedes regionales a realizar investigación también allá porque la universidad de Costa Rica es una sea aquí sea en Golfito sea en Punta Arena sea en Limón sea en Guanacaste sea en Santa Cruz sea en San Ramón sea donde sea la calidad de la educación y la investigación debería ser la misma convalidar cursos de la misma carrera de la misma universidad con los mismos contenidos pero de diferentes recintos no es posible eso es una realidad en algunas carreras la universidad es la misma el curso es el mismo la carrera es la misma pero el recinto es diferente entonces no le convalidamos el curso si usted está solicitándolo yo tengo también a nivel personal una aspiración de que uno en esta universidad pudiera llevar un semestre en otro recinto y que se lo convaliden igual que provechoso sería para la vida estudiantil del estudiante que se está formando por ejemplo en derecho llevar un semestre acá llevar otro semestre en Liberia llevar otro semestre en San Ramón y así y entonces poder comprender lo que es la universidad y la misma realidad del país desde realidades socioeconómicas diferentes iba a tocar también lo de exámenes de admisión y pruebas específicas por carrera me parece que los exámenes de admisión deberían tener pesos ponderados según el área a la que uno quiera ingresar porque como está ahorita da lo mismo si voy a estudiar ingeniería o ciencias sociales o salud o letras o artes y me parece que no es así ciertamente se requieren también ciertas características para ser estudiante de estas áreas no es que cualquiera lo pueda hacer y las pruebas específicas por carrera se supone que se mide a cada estudiante si tiene cierta habilidad por ejemplo para entrar a arquitectura porque no se le mide si tiene cierta habilidad para entrar a sociología o a filosofía que es que en Costa Rica somos todos super hábiles en eso no sé me parecería importante evaluarlo y en cuanto a lo de becas y casa infantil hemos visto que la casa infantil pues da atención si no me equivoco a 50 muchachas que son madres y que están estudiando y que es insuficiente además y en cuanto a becas pues hay un proceso de reformas que lo podemos hablar ahora en la parte de preguntas para profundizar un poquito ahí sin duda alguna las universidades públicas tienen una misión sustancialmente distinta que las privadas no nos limitamos a formar profesionales nos planteamos formar ciudadanía y pueblo formar humanidad volver a ver al pueblo y su ciudadanía constituye un buen parámetro de lo que estamos haciendo y dejando de hacer desde nuestras universidades salir del claustro superar las poses de modelaje academicista y explicar a la población en que se gastan tantos millones de dólares es tarea que debemos realizar con ahínco a la par de la docencia la vida estudiantil la investigación y la acción social las y los estudiantes hacemos lo que nos toca de la mejor manera que podemos con el mayor esfuerzo siguiendo el ejemplo de algunos y algunas tratamos de ser ejemplo para otros en las manos de esta comunidad universitaria esta buena parte del presente que podemos ver en nuestro país y también la potencialidad de programar y proyectar un futuro mejor que cristalice en sociedades cada vez más tecnológicas más inclusivas más respetuosas más democráticas y más humanas muchas gracias yo me voy a tomar la libertad de rescatar cinco puntos fundamentales de la discusión que ha surgido en esta quinta mesa redonda uno hemos dicho para mejorar la calidad de la docencia en las universidades públicas la tarea principal es la revalorización de la función docente el reconocimiento económico y ocupacional de su importancia central en la educación parece que eso es un tema que en mi introducción y tanto Ramiro destacó como muy importante en ese mismo sentido sin cambios significativos en la normativa o estructura vigente la docencia continuará siendo una actividad subvalorada sin reconocimiento distinción ni estatus lo que limita enormemente la eficacia y sostenibilidad de la formación pedagógica esto en contraposición de lo que si representa la investigación y la extensión que como dijimos en la introducción si genera estatus y distinción tema que tocaba Mariano evaluación de los docentes de los docentes debe repercutir de una forma diferente en la vida universitaria y yo lo dije categóricamente al inicio hay excelentes docentes y hay docentes mediocres y no hay diferencia entre ambos grupos nuestros estudiantes lo dice Mariano y lo decimos nosotros son la razón de ser de nuestras universidades públicas tienen muchos beneficios pero ciertas actividades necesitan un fortalecimiento permanente fundamental para garantizar el éxito académico de nuestros estudiantes y recapitulo algunos de los elementos que tanto Magali como Mariano nos han planteado acá el tema de alojamiento áreas verdes y otras infraestructuras hablaba Mariano apatía estudiantil sistema de becas cursos vespertinos y cursos durante los fines de semana escasos cursos en verano que no fue planteado pero yo en la introducción lo introduje y definitivamente el tema de la regionalización y calidad de la educación bien expuesto acá por Mariano y un quinto punto que rescato de la intervención de Mariano es que los cursos en las sedes regionales e incluso entre cualquiera de las universidades públicas de nuestro país deben ser reconocidos y convalidados automáticamente nosotros no podemos estar reconociendo diferencias entre nuestro sistema de educación superior universitario vamos a tomar una pregunta dos preguntas por por expositor así van ellos van teniendo tiempo para leer las las siguientes vamos a comenzar con don Mariano aló bien la primera dice que si conozco el proyecto de auto auto evaluación del portafolio de vida docente no lo conozco quisiera conocerlo entonces si era la pregunta de Eleonora del centro de evaluación académica nos podemos hablar ahora y lo busco ok esta pregunta dice desde su perspectiva como líder estudiantil cuáles factores endógenos internos están pesando de manera negativa para que los estudiantes sean como usted dice otro ladrillo en detrimento de que logren más bien ser semilla y si desde la perspectiva docente los pretenden sembrar bueno desde mi punto de vista hay varios factores de la misma cultura estudiantil que uno podría hablar de una cultura política estudiantil particular que efectivamente influyen de manera negativa merecidamente o no el movimiento estudiantil tiene una imagen que no es la más adecuada y a veces aunque la imagen parezca algo tan superficial en política a veces lo superficial se convierte en el fondo también entonces resulta que quien participe en el movimiento estudiantil es ya de por sí etiquetado a priori de un vagabundo de un chancletudo de alguien que no tiene nada que hacer y anda ahí buscando figurar y vieran que es bastante lo contrario al menos en este nuevo proceso que nosotros hemos intentado liderar en la FEUR estudiar y ser miembro activo del movimiento estudiantil es todo un reto no es para nada una vagabondería allá hay quienes se desentienden de sus cursos para entonces dedicarse exclusivamente a bombetear estudiantilmente pero no es la tónica al menos eso al menos en esta federación actual lo estamos eliminando bastante y por eso ahorita a final de semestre estamos con estas caras yo no creo tampoco que los esto lo quiero relacionar con la otra hay otra pregunta que dice que los programas de estudio los planes de estudio se realizan en las escuelas que tienen representación estudiantil sin embargo vida la vicerectoría de docencia tiene la función de sancionar y supervisar los diversos planes de estudio de la universidad con el propósito de coordinarlos en lo posible y adaptarlos a las necesidades de interés nacional entonces yo no creo que la docencia pretenda meternos a nosotros un chip y que nos haga a todos pensar igual ya sea positiva o negativamente según la perspectiva de cada uno para salir a la sociedad a reproducir eso como maquinitas no se logra por lo mismo que traté de explicar en la exposición la mitad de nuestro proceso formativo depende de los profesores y depende de los planes de estudio pero la otra mitad depende de nosotros o sea yo puedo tener un profesor excelente que es un maestro universitario no alguien que viene a dar clases y si no me interesa el curso simplemente no aprendo y ya entonces no creo que nos programen o que nos siembren como dice la pregunta sino que más bien es un proceso dialéctico nosotros como estudiantes debemos desarrollar las características y las habilidades para saber qué llevarnos de cada curso no tenemos que llevarnos todo hay cursos inclusive que uno diría no este curso para qué lo llevo solo me sirve para un requisito más y luego ya dedicarme a lo que a mí me gusta pero bueno es parte del requisito formal que luego la sociedad reconoce como así usted es abogado usted es médico usted es filólogo usted es artista aquí tenemos varias consultas que tienen que ver con el proceso de admisión dice Magali sabemos por qué en el 2010 17 mil estudiantes fueron elegibles pero solo 7 fueron admitidos cuando yo traté de plantear el compartir nuestro desde una ruta desde un camino era precisamente para poder llevar esta visión de la panorámica que acontece desde antes que el estudiante se inscriba para realizar la prueba de aptitud académica en este sentido es muy importante que tomemos en cuenta que en este año de cita efectivamente 17 mil obtuvieron una nota igual o mayor a 442 y dice pero solo 7 mil fueron admitidos sí porque recordemos que precisamente de la etapa de elegibilidad a la etapa del concurso también media con un sentido fundamental los resultados del bachillerato en educación media y es un aspecto que destaca lo vimos en el informe estado de la educación se plantea con mucha claridad y nosotros particularmente lo hemos estudiado en la vicerrectoría de vida estudiantil y si es una cantidad considerable de estudiantes la que no pasa alguna o alguna de las pruebas de bachillerato también tenemos otro estudio donde se identifica que de estos estudiantes tengo el número en cifra absoluta un poquito más de mil de estos en condición de elegibles optan por otras de nuestras universidades públicas el TEC o la UNA no fundamental porque ya de la UNED no logramos medir esa parte por el mismo sistema entonces esa es la explicación al pase que hay entre esta etapa este número en condición de elegibles porque si lo vemos porcentualmente de estos elegibles en ese año y es recurrente los que concursaron fue un 50% de esa población eran 8 mil y un poquitito en cifra absoluta y de esos ingresaron el 82 83% aproximadamente es decir entonces ahí ya vemos 7 mil y resto de estudiantes esa es la relación que existe en este sentido también dice un aumento de matrícula entre el 2006 y 2011 de 5 mil estudiantes es poco es mucho en general contra qué metas evaluamos las cifras yo en este sentido pensando en la mirada de proceso que hemos planteado esta tarde es que recordemos que la matrícula el comportamiento de la matrícula tiene que ver también con el comportamiento de admisión y tiene que ver con el comportamiento de graduación y nosotros lo hemos planteado en múltiples estudios ya compañeras ya perdimos verdad el dato pero tenemos cifras desde el 87 digo compañeras a mis compañeras de equipo ya tenemos desde el 87 estamos de 24 años y lo que se ha movido porcentualmente la capacidad máxima de admisión a la universidad de Costa Rica en puntos porcentuales en esta época no supera el 20% en puntos porcentuales no podríamos esperar otro comportamiento en matrícula en general ¿contra qué metas evaluamos las cifras? es que yo diría que en este campo en específico carecemos de evaluación desarrollada precisamente es uno de los aspectos que estamos abogando por fortalecer también pero no lo podemos hacer desde un componente aislado dice Magali lo voy a leer porque me gustó mucho este desafío para poderlo contrarrestar más allá de los procesos de admisión de los datos estadísticos contundentes de cupos rutas y permanencia ¿qué propuestas concretas tienen las universidades públicas o la UCR para ampliar los cupos reales de admisión y así evitar que estudiantes de bajos recursos del país sean excluidos o busquen espacio en las universidades privadas esto no lo logramos con aumentar los cupos quienes hemos tenido digo yo el privilegio de haber estado desde la primera sesión de este foro yo compartía hoy con don Carlos Villalobos el vicerector de vida estudiantil que ha sido un deleite de desafío y de reto esto está ligado a una situación estructural del país esto está ligado a un componente nacional y vinculado internacionalmente y vean que yo hoy en la exposición ni siquiera retomé el aspecto del sector preuniversitario porque ya la semana pasada estaba tan convencida que ya no podemos seguir lo ligando directamente a ese componente como universidad pública está aquí la propuesta está clara y es nada más una reiteración de los múltiples estudios que hemos hecho en vida estudiantil necesitamos una respuesta institucional los estudios están y están completos con toda humildad se los puedo decir sin temor a equivocarme en esta área lo que necesitamos es una definición institucional impostergable lo dije y lo reitero para que definamos el índice de oportunidades educativas en el nivel superior pretendido por la universidad de Costa Rica esta discusión de la situación de los estudiantes de bajos recursos ahora me di cuenta que don Gustavo pero me alegré mucho porque le pasó a Mariano también me desestabilizó un poco cuando me hizo la señal de los dos minutos y yo estaba en la lámina de los rubros fundamentales del componente de becas y estaba señalando lo de alojamiento pero se me quedó también lo del monto adicional de pobreza extrema ¿verdad? ese monto adicional esa población identificada no es simbólico para señalar que estamos haciendo algo es real es real en nuestra institución tenemos un porcentaje significativo de estudiantes que están por bajo del índice de la línea de pobreza y lo constatamos nosotros y a mí en estos temas la intensidad se me triplica porque nosotros como vida estudiantil para poder identificar esto a partir de la situación que tenemos en la universidad de que es cierto que una muchachada con un rendimiento académico de honrar porque sinceramente es de honrar bajo unas condiciones que miren que costaba sostenerse y lo hicimos mediante la realización de grupos focales en la sede Rodrigo Facio y en las sedes regionales y la resiliencia de estos muchachos levantaría Costa Rica de las muchas cosas que tenemos en este momento capaces con el monto de reubicación geográfica capaces con el monto de ayuda económica de sostener una situación de permanencia y cuando fuimos los que visitamos la sede de Limón cuando les preguntamos para conocer un poquito más qué consideraban ellos que necesitaban nos dijeron no no podemos decir que necesitamos más lo que la UCR nos da es suficiente pero bueno no nos alcanza para almorzar si tenemos que sacar las fotocopias no nos alcanza y saben lo que nos dijo un muchacho no yo todavía pasan dos años y me cuesta cuando fuimos a la rectoría a plantearlo en realidad fue algo tan satisfactorio ver la respuesta que se tuvo a la situación cuando hay un muchacho que nos dice vea señora el esfuerzo es tal que yo uso la bolsita del té dos veces al día entonces en la mañana la guardo ¿por qué? para no salir a comprar más ¿por qué? o desayuno bien o almuerzo bien yo ahí cambio a ver la cena pero los materiales son fundamentales ¿por qué? porque ellos tienen claro que lo que la ULE da es un apoyo no es la totalidad desde lo que tenemos actualmente entonces lo que nosotros tenemos en este momento por universidad como universidad para el estudiante que menos tiene hay desarrollados recursos y están desarrollados para el que está acá y sin temor a equivocarme lo podemos ver con los datos si se ocupa el fortalecimiento si se ocupa que el sistema de becas siga atendiendo las necesidades básicas de esta población en relación en relación con su vida universitaria el que llega acá tiene el respaldo institucional en este momento decirles yo cómo haríamos para que nos lleguen más en esas condiciones es que no es sólo que venga el que menos tiene es en las condiciones académicas que también tendría que llevar y tendría que tener en esta universidad para hacer lograr ser el ser humano que propugnamos como universidad pública si hay una una pregunta aquí sobre prioridades para para la 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 docencia interesante cuando yo ingresé a la a la universidad y poco tiempo después los grupos eran inmensos 100 personas 120 y los profesores los profesores entonces tenían alguna fama muchos que eran grandes docentes en grupos inmensos algunos parecían magos cualquier momento sacaba un conejo o un pájaro ahí después cuando estaban explicando eso de tal forma tal era la calidad digamos y el magnetismo que se tenía en ese sentido todavía hay de esos sin embargo en este momento no no es tan así la cosa yo después empecé a ver ciertas limitaciones en ese tipo de docencia por cuanto muchos de esos magos no funcionaban en otros aspectos que son realmente de un profesor integral y entonces las docencias son diferentes hay profesores que están formando gente a nivel de posgrado que están incluso formando personal de alto nivel y la idea sería valorar la docencia a todo nivel y que el profesor sea dentro de lo más posible un docente investigador el otro problema que habría que solucionar es la falta de flexibilidad que existe dentro de la misma universidad el mismo reglamento del régimen académico indica que un profesor siempre tiene que tener docencia y lo dice muy claro por horas cuánto tiempo etcétera el sistema de evaluación es más fuerte en docencia la oficina de evaluación académica es inmensa las otras vicerectorías no tienen sistemas de evaluación parecidos siquiera quiere decir que el fuerte de la valoración incluso en términos a veces hasta muy rígidos se da a a nivel docente pero creo yo que debería pensarse también en que los profesores podrían no dar docencia un semestre y estar dedicados a investigación o a otro asunto sencillamente por conveniencia dentro de la misma unidad académica que no debe ser tan rígida y siempre siendo evaluados dentro del aspecto docente o de investigación docente de investigación mucho más mucho más flexible y siempre está pesando el asunto este de qué vale más si vale más la evaluación publicación o vale más digamos toda la evaluación docente tal y como debería ser alguien que quiera un sabático por ejemplo que es un premio a un docente los sabáticos escogen en orden descendente de acuerdo a la calificación en régimen académico es decir tienen toda la ventana aquellos que hayan publicado más este tipo de cosas hace que y vuelvo a reiterar lo que dije en la presentación de que debe haber un balance en esto de tal forma que el buen docente el que está muy preocupado inclusive el interino cuál es el motivo por el cual hay 50% de profesores en docencia que son interinos y cuáles son los beneficios o los incentivos que puede tener entonces ahí veo yo que es donde está el asunto aquí hay alguien que me dice que si conozco un proyecto de formación en docencia universitaria para el profesorado no sé a cuál se refiere en todo caso me parece a mí que la la formación debería ser constante yo recibí unos títulos de mis primeros títulos fueron de profesorado en ciencias y en biología y llevé los cursos de metodología de la educación y toda esa cuestión pero viéndolo retrospectivamente si no seguí mucho en eso tampoco me sirvieron de gran cosa el asunto es que tiene que haber entonces una formación continua en didáctica hay una excepción en el diccionario de la reina de la academia que dice la didáctica el arte de enseñar este tiene que prestarse entonces toda la atención y ojalá que fuera continua y voluntaria también porque a veces es compulsiva y eso a la larga tampoco da nada otra pregunta aquí dice que los docentes podrían publicar investigar y publicar sobre docencia universitaria bueno yo no sabría responder ahora pero si yo recuerdo que cuando yo estuve en la directoría de docencia había se promovió mucho la con tiempos y con fondos la los proyectos de investigación docentes creo que eso ha seguido no sé cómo estará en este momento pero si existe bueno hay otra pregunta aquí muy interesante dice propone un nuevo pacto social estudiantil académico o busca una nueva idea de madurez estudiantil si es lo primero como si es lo segundo que canales propone bueno la idea de un pacto social estudiantil académico como tal hasta ahora la veo está muy interesante pero pienso que antes de hablar de estas cosas deberíamos resolver muchas otras el movimiento estudiantil a como está el día de hoy no tiene la fuerza que potencialmente podría tener para impulsar sus intereses como sector de ahí que nuestro proyecto sea reconstruirlo y por eso digo que es metodológico porque le va a servir a cualquiera independientemente de las ideas para que quieran utilizar o proponer al movimiento estudiantil la idea de madurez estudiantil de inoceno no tengo idea como como provocar que el estudiante madure o sea no realmente no no sé creo que la participación en el movimiento estudiantil le da a uno muchas perspectivas diferentes le da también muchos golpes que lo enseñan a madurar y entonces participando en el movimiento estudiantil que no es solamente asociaciones o grupos o cosas formales hay de todo hay grupos de baile hay grupos de música de lectura de deportes hay de todo hay muchas formas para participar y tener una vida estudiantil más diversa ahora lo de pacto social estudiantil académico podríamos verlo pero después de haber reconstruido este movimiento estudiantil que es tarea que toma varios tiempos luego hay otra que dice cómo se puede evaluar lo que corresponde a becarios 11 y la realización de horas es una retribución o se está cobrando a los estudiantes sus necesidades para gozar de su desarrollo educar de su derecho a educarse referirse a las reformas en cuestión de becas bueno nosotros si vemos lo que vida estudiantil llama beneficios complementarios si lo vemos como un derecho que tienen las y los estudiantes tal vez es una cuestión de nombre pero si tiene su importancia para nosotros los y las estudiantes me parece a mí que para evaluarlo hay que pedir entonces un producto concreto es decir uno escucha al estudiante ah no es que tengo que ir a hacer horas a hacer horas yo no sé cómo uno hace una hora me imagino y se me viene a la mente el ratoncillo que se pone a dar vuelta y hace tiempo o hace algo ahí mientras el tiempo pasa pero no se deja ningún producto para él o ningún provecho personal y en buena teoría las horas beca sirven para que esos estudiantes que las hacen ya sea por beca estímulo o beca socioeconómica pues se involucren se vinculen con la universidad y esta sirva de estructura para irlos sacando adelante y que es decir que su proceso formativo sea todavía más amplio y las reformas en becas solo voy a decir una cosa nosotros desde la FEUR tenemos algunos programas que son meramente asistenciales porque hasta ahí podemos llegar de cuando se presenta alguna situación de que un estudiante no puede ir a comprar el almuerzo no puede ir a sacar tales fotocopias necesita pagar la matrícula o alguna parte y no tiene como en ese momento preciso y entonces a través de un programa de la comisión de asuntos universitarios pues nosotros los sacamos de esos apuros momentáneamente no es una solución estructural para el problema ni pretende serlo su objetivo es sacar al estudiante del apuro y bueno tenía otras cosas pero está bien bueno hay una consulta concreta relacionada con los datos de personas que solicitan flexibilización para en el acceso para realizar la prueba de aptitud académica dice que miden marginalidad difusionalidad etcétera este es un punto muy específico en general lo que se puede aplicar en la universidad de costa rica por las características de la prueba de aptitud académica son flexibilización en el acceso para aplicar la prueba son puentes de acceso en cuanto tiempo en cuanto atención en discapacidad motora visual etcétera pero no tiene que ver con puentes cognitivos porque eso está asociado ya propiamente no sólo a la prueba sino al sistema ya propiamente de selección es esto en concreto son puentes de acceso y no puentes cognitivos y hay una consulta también específica relacionada con las estadísticas sobre estudiantes becas 10 y 11 relacionadas con porcentajes de graduación el tiempo de graduación cómo ayudarlos en los primeros años yo les comparto que para esta reforma que Mariano señaló hemos realizado estudios precisamente de rendimiento académico de la población becaria y entre la población becaria principalmente en estas categorías en su mayoría estamos identificando un avance académico satisfactorio en cuanto a acreditaje quizá no sé si las personas que estuvimos cuando don Gabriel Macaya participó y nos compartió del número de crédito ya por el estudio del Estado de la Nación promedio que están matriculando los estudiantes en general ya no sólo los becarios entonces en este sentido si hay alguna inquietud precisa otro aspecto que no pude profundizar es en los servicios y beneficios adicionales que tiene la vicerectoría de vida estudiantil para todo el estudiantado la parte de apoyo mediante los estudiaderos mediante asesorías relacionadas con el apoyo docente son fundamentales podríamos ampliar posteriormente muchas gracias de acuerdo a la hora en que iniciamos esta mesa redonda estamos terminando Manuel puntual yo agradezco a Mariano a Magali y a Ramiro por su participación y a propósito de lo que hablamos de que la investigación y la acción social si generan aumentos en los ingresos estatus y distinción los invito para que se queden a la siguiente mesa redonda sería la sexta que versará sobre fortalezas y debilidades de las universidades públicas en los ámbitos de la investigación y acción social buenas tardes y muchas gracias